¡Holi holi Jamiwis! ¿Cómo están? Hoy les traigo varias opciones de peinados para fiestas, así que vamos a comenzar ya. Como ves aquí voy poniéndome gel en todo el borde de mis baby hairs. Esto es para darle ese toque más glam, más rizado al poder a este peinado. Es muy utilizado por las americanas, así que vamos a ponerlo en práctica. Una vez que tenemos todos los pelitos controlados, con un peine vamos a ir colocando o moldeando, mejor dicho, esos baby hairs poco a poco. De esta forma, tal como la ves aquí, esto es opcional y si deseas también puedes omitir este paso. Luego que ya tenemos todos nuestros baby hairs listos, aplico un secador porque siempre el gel da esa sensación un poquito húmeda al cabello. Vamos con nuestro primer peinado. Tomamos un mechón de cabello y lo vamos a ir dividiendo y enrollando entre sí, poco a poco. ¿Ves? Trata siempre de adjuntar tus manos para así que el peinado sea más preciso. No tienes que utilizar un peine para esta opción. Por último, aplico un bobby pins para sujetar el cabello y que no se vaya a deshacer. Ahora agarro otro mechón de cabello de la misma forma, siempre hacia un mismo lado, enrollando todo el cabello. Poco a poco, no te demores porque si no se puede deshacer. Y por último, agarro el último mechón de cabello y lo voy a añadir junto con los otros dos, colocando otro pasador. Aquí lo puedes dejar así de sencillo. Si te gustas, puedes hacer lo que voy a hacer ahorita que es añadirle un accesorio que es súper gentil para el cabello. No lo va a maltratar porque es de plástico. Lo introduces y voilà. Para nuestra segunda opción, voy a tomar un mechón de enfrente. No tiene que estar perfecto ni hacerte partidura. Y luego agarro un peine de dientes anchos para hacer un crepé muy suavemente de abajo hacia arriba para entonces ver darle ese volumen fantástico. Y por último le vamos a añadir un accesorio, ya lo habíamos utilizado anteriormente, este le da el toque. Puedes añadir otro para darle un poco más de presión y automáticamente tienes un peinado fácil y sencillo. Ahora para nuestra tercera opción, esta es una de mis favoritas ever and ever. Siempre la he utilizado, te sirve inclusive hasta para matrimonio. Vamos a cargar el cabello de abajo hacia arriba y todo lo colocamos en un mismo eje. O sea, a colocar hacia una misma dirección todo el cabello porque este es un peinado semi recogido. Ahora, a continuación, tomo el cabello y voy a ir colocando bobby pins. Todos hacia la misma dirección, uno detrás del otro. Tal como lo muestro aquí. Coloco dos, tres. Los pasadores que sean necesarios, aquí utilicé cuatro en total y reforcé con tres. Al final entonces vamos a colocar nuestros accesorios. Pueden ser este tipo de ganchos de plástico que son súper económicos y fáciles. O puedes utilizar una diadema como esta y en los extremos le vas a colocar los pasadores para darle soporte al cabello. Esta opción me encanta. Como cuarto peinado sacamos uno de nuestros rizos en la parte frontal y vamos a ir enrollando desde la raíz hasta los medios. Mira aquí, dejando todas nuestras puntas totalmente libres. Este es un recogido tipo francés pero llevado al cabello rizado. Coloca bastante pasadores si es necesario para darle soporte. Ahora vamos a pasar hacia el siguiente lado y vamos a hacer lo mismo. Enrollando de poco a poco pero tomando bastante cabello porque la idea es que se vea un poco grueso nuestro recogido. Vamos a tomar tres cadejos de cabello. No tienes que hacer líneas rectas, ve con calma. Si es necesario mojar el cabello, hazlo de hecho. A veces es más fácil hacer los peinados con el cabello húmedo. Pero aquí quiero darle definición así que eso no es mi interés. Vamos a ir recogiendo nuevamente nuestro cabello pero esta vez con menos cantidad y enrollando hacia el mismo eje. Es posible que se te enrede uno que otro cabello. Enrolla toda la melena y por último colocas tu pasador. Eso lo vamos a seguir haciendo en el segundo y en el tercer cadejo de cabello. Recuerda, en esta opción necesitamos menos cantidad de cabello para que se vea más fino y delicado. Una vez que lo tenemos listo vamos a juntar los tres que hemos hecho y vamos a colocar un gancho. Aquí también le puedes aplicar un accesorio para que se vea más largo. Ahora con este peinado tipo moño recogido, muy sexy, sensual. Miren que estoy utilizando unos aretes largos. Aquí te paso ese dato para que el peinado se vea aún más fino. El peinado que teníamos de los tres cadejos lo vamos a transformar en menos de un minuto. Hacemos una colita. Si no, no hagas la colita, si no gira el cabello tal como te lo muestro aquí. Y vas colocando los pasadores alrededor del mismo. Esto le va a dar fijación y de verdad que no se te va a caer. Tranquila que no se va a caer. Esta fijación gracias a los pasadores le va a dar ese toque elegante que estamos buscando en este recogido. Y con este mismo peinado lo que hice fue transformarlo en una coleta. Y en la parte frontal le estoy colocando unos pasadores. Esto va a ser una simple coleta, se vea más glamorosa y más sutil. Amiguis, espero que te hayan gustado estos tipos de peinados y me dejes saber cuál fue tu favorito. Nos vemos. Gracias. Gracias.